Ahorita estamos aplicando lo que son CanSino, Sinovac y Pfizer. La vacuna de Pfizer solamente se están aplicando a menores de 17 años, de 12 a 14 con morbididades y menores de 17 sería refuerzo o primeras. Ya la vacuna de Sinovac sería para primeras y segundas dosis y CanSino sería para refuerzos mayores de 18 años y más. Vamos a estar a partir del día de hoy hasta el día sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias.